Las primeras lluvias comienzan los ecos de las primeras berreas en la península ibérica. Desde Ávila y de la mano de uno de los más reconocidos gestores de caza, Juan Cano, disfrutamos de una jornada inolvidable de la caza del venado en la berrea. No te pierdas las aventuras de la caza por España, por tierras de Ávila, junto a Juan Cano Recechos. En septiembre, no te pierdas la berrea en Ávila, con Juan Cano Recechos. Gracias. 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 Gracias.